para todos los que están viendo, ese es el sorteo 69-20 para el día de hoy, 23 de enero del año 2022. Saludo a los delegados que supervisan, ellos son de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Bueno, ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta noche. Muchísima suerte para todos los jugadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los tolimenses. Te esperamos. Tenemos ganadores esta noche con el número 3 3 2 5 33 25 3, 3, 2, 5 es el número de esta noche, señores delegados, ¿es correcto resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que ganaron hoy. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a comprar allí su pijado de oro. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz noche para todos ustedes. Gracias.